El abogado nicaragüense Arnulfo López salió del país el pasado 30 de septiembre cuando incrementó el hostigamiento en su contra por parte de policías y civiles para impedir su labor como defensor. López fue el último abogado del precandidato opositor y preso político Félix Maradiaga y también acompañó la defensa de otros reos políticos como Miguel Mora, Medardo Mairena y Pedro Mena. Mi colega Octavio Enríquez conversó con López desde su exilio en España sobre sus razones para salir del país y esto fue lo que dijo. Doctor López, muchas gracias por estar en el programa. Quizás que empezaríamos primero por las razones que lo llevaron a usted y a su familia e irse al exilio. El detonante principal fue una llamada que se recibió por parte de mi esposa, por una persona meramente de confianza, donde le decían de que teníamos que salir del país por llevar en el caso de Félix Maradiaga. Esto básicamente en virtud de que yo estaba pasando información de todas las actuaciones que estamos haciendo aquí en Nicaragua en el caso de Félix. Todo eso se lo estábamos enviando al abogado internacional y entonces mi nombre está figurando a nivel internacional. Esa fue la razón, pero hay que tomar en cuenta pues de que a raíz de la que tomé la defensa yo de Félix, comencé con una serie de hostigamientos por parte de las autoridades policiales, donde llegaron a buscarme a las casas de mis familiares, lugares donde yo trabajaba como abogado y a mi casa de habitación. ¿En qué situación queda el caso de Félix, doctor, a partir de su salida del país? En ese caso de Félix quedó en la actualidad de que tenía que presentar las pruebas a favor de Félix como abogado defensor. En ese estado quedó, pero todos nosotros ya habíamos previsto situaciones de que si sucedía algo con el abogado que estaba defendiendo Félix, teníamos de tratar a otro abogado. Ya hemos propuesto un abogado sustituto, que es el que se está haciendo cargo en este momento del caso de Félix, para presentar las pruebas a favor de él, porque ya se realizó la audiencia inicial, se logró conseguir las copias de las pruebas que están en contra de Félix y entonces hay que preparar ese escrito en favor de Félix para presentar las pruebas de él. ¿Qué criterio legal tiene usted sobre esas pruebas que presenta el Ministerio Público en el caso de Félix? Antes de hablar del caso concreto del hostigamiento a usted que nos está señalando. Sí, esas pruebas que Fiscalía ha presentado en contra de Félix, meramente no conllevan a la acción que Fiscalía ha acusado, como es que tiene que ver contra la soberanía de Nicaragua. No son suficientes para que el caso esté en un proceso judicial o que se indique para demostrar tal vez alguna participación de él, porque encontré en todas las pruebas en contra de él, un CD de música de protesta, reuniones que él se estaba reuniendo con su base, con su gente con que estamos viviendo en la campaña, son pruebas que están en contra de él. Entonces no, y reuniones que se le hicieron en Facebook a través de todo el grupo de los acusados que están en ese proceso. Eso no constituye un delito. Para mí, ni siquiera en la acusación que está en marcha en contra de Félix, no se enmarca en ningún tipo penal que pueda ser sostenible en un proceso judicial. ¿Cómo la policía lo hostigaba a usted y a su familia? Usted me dijo, por ejemplo, en una plática previa, que en dos ocasiones se había tenido que mudar de casa por estos hostigamientos. Sí, efectivamente, yo estuve viviendo en carretera sur en un momento y en carretera sur llegaron otras ocasiones unas patrullas más fuera de mi casa. Como yo no salgo ahí, no me daba a conocer porque yo entraba con mi vehículo y salía con el vehículo del en ese momento. También yo estuve viviendo en el sector del Edén una vez, igual manera sucedió un incidente donde unas personas que eran, que podemos decir los que andaban levantando los tranques, que ellos realizaron un disparo frente a mi casa. O sea, disparo al pavimento y de igual manera al aire, con fin de intimidatorio, porque en ese lugar en el Edén estaban simpatizantes del gobierno, pues lo que se llama no se pasea en las cuadras, yo me encontraba en ese momento. Luego fue cuando ya me traía la de vivir a la carretera Masaya, a un lugar, y de igual manera ellos hasta ahí pues llegaron a través de seguimiento. Me esperaban en el portón de la entrada residencial, llegaban a mi casa a tomar fotos. Incluso llegaron a mi casa. Él lo hacía en tal vez a la hora que no me encontraba para afectar pues a la integridad física de mi hija, de mi hija menor, que es la que permanecía siempre en la casa. Entonces eso le causó una afectación. Me dije que tuvimos que llevarlo una vez al psicólogo. Que llegaban a preguntar, ese era más que todo activamiento por parte de ellos. En esa ocasión, según lo que me relataba, llegaron incluso a usted a acusarlo de narcotraficante. ¿Cómo fue ese episodio? Los de seguridad del portón y los de vigilantes de la cuadra me refirieron de que ellos querían entrar y llevar a la casa número donde yo estaba viviendo porque decían de que nosotros éramos narcotraficantes. Entonces que tuviéramos cuidado, que le permitieran llegar a dar seguimiento a esa casa. Así directamente me expresaron los de seguridad y el del portón y el de la cuadra. Ahora doctor, usted es fiscal y además es defensor de presos políticos. ¿Por qué cree que el régimen se está ensañando con ustedes? Lo que conocen el sistema. En relación a los fiscales, porque en este momento casi la mayoría de los fiscales abogados que estamos defendiendo todos han salido del país de manera urgente por la situación. ¿Por qué? ¿Qué sucede? La preparación que tenemos nosotros. preparación, por ejemplo, mi experiencia desde 2004 hasta 2015 como exfiscal, preparación con toda la ley que teníamos. Entonces conocemos bien las normativas, los procedimientos internos, incluso de la Fiscalía, cómo se trabaja, los procedimientos, cómo se llevan ante los jueces, ante la policía. Entonces los conocen muchas autoridades, jueces, fiscales e incluso hasta la policía. Entonces sabemos cómo trabajan y entonces nosotros les indicamos cuáles son los errores que están cometiendo y que no es legal su trabajo. Entonces esa situación no les gusta a estas autoridades. El país en este momento es una cárcel para los presos políticos donde se pueden encontrar personajes como este que les dio seguimiento, pues espías, pero también se pueden encontrar jueces que son ascendidos de repente a magistrados por condenar a los presos políticos. ¿Qué siente usted que estudió Derecho, juez, y en algún momento se formó para intentar contribuir al país cuando ve todas estas cosas? Sí, realmente es lamentable porque uno, yo estudié mis cinco años en la UCA, después que me rodé, trabajé en la UCA, estudié en la UCA también en un poco grado, estudié una maestría cuando estaba en la fiscalía, toda la formación que me dieron en la fiscalía en ese momento de preparaciones en la materia que estaba ejerciendo y todos esos conocimientos, incluso jueces que están ahí, que yo los conozco, todos ellos tuvieron los mismos conocimientos y capacitaciones que ahora pues ya no las están aplicando. Entonces es lamentable porque entiendo que ellos responden a unos intereses y más que todo sus intereses deben de ser personales en relación que si no hacen caso, pues nos van a despedir. Porque le hemos dado cuenta de varios casos, el juicio que fue removido, el magistrado reciente removido por no hacer caso y son gente que tiene preparación suficiente, conocimiento, y entonces es lamentable que los conocimientos de uno tienen que olvidarlo a la hora de aplicar justicia. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.